Mi nombre es Álvaro Álvarez de la Villarraga, colombiano, vine con mi hija André Ávila a esta experiencia de los cuatro días de la travesía del Camino del Inca, impresionante, Machu Picchu imponente, nos inscribimos en la firma Info Cusco, creo que no nos equivocamos, el servicio tanto de los porteadores como del pocinero, como de su día, excelente, nosotros lo calificaríamos día sobre día. Y es una, bueno, durante todo el camino estuvo muy organizado siempre, todas las indicaciones digamos que aparecen en la página son bastante informativas, pero acá también se cumple todo lo que dicen inicialmente y fue una muy buena experiencia. ¿Recomendarían a la agencia para que hagan sus amigos el Camino del Camino del Inca? Sí, 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 sí. Sí, 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 siempre lo recomendaríamos. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.